En el Estado de México, diferentes dirigentes de los municipios de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chalco aspiran a tener un partido político nacional, como es el caso de Marcos Álvarez Pérez, el cual participó en la construcción del Partido Comunista a finales de los 70. También en los 80, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, impulsó al PRD y ahora, junto con el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, promueven la creación del Partido Demócratas. Sin embargo, Álvarez Pérez aseguró que las condiciones son difíciles para que este 2020 nazcan más partidos políticos nacionales. El Instituto Nacional Electoral aprobó a 58 agrupaciones políticas como procedentes que buscan su registro como partido político nacional después de que cumplan con mínimo 200 asambleas distritales o 20 elecciones estatales. El caso del Foro Demócrata Vía del Cambio tiene 151.903 afiliados, sin embargo, apenas lleva cuatro asambleas estatales reconocidas por el INE. En Chalco, el diputado federal Vicente Onofre promueve la agrupación Nuevo Espacio, nacido en este mismo municipio. Juan Carlos Soto Ibarra, diputado local independiente y uno de los coordinadores nacionales, estableció que ellos llevan 100 asambleas en todo el país. Por el contrario, el INE asegura que solo llevan avaladas 86 asambleas distritales de las 200 que tienen que realizar. Por último, la excandidata a la alcaldía de Valle de Chalco, diputada local y federal del PRI, Leticia Calderón Ramírez, inscribió a su agrupación Proyecto Nacional, nacida en Valle de Chalco, la cual pasó la primera prueba, pero después de las primeras dos asambleas, los líderes sociales no quisieron seguir. Es de mencionar que a pesar de que los líderes mexiquenses no ven llegar sus aspiraciones de estructurar sus respectivos partidos políticos, aún pueden hacer alianza con otras agrupaciones. Reportó para Canal 6, Cecilia González.